Soy un negrero de 32 años, del barrio Quebrada Arriba. Soy hijo de Marta Ospina Jaramillo, muy conocida porque fue madre comunitaria en el barrio durante varios años. Mi papá es Jorge Ospina, muy conocido como El Viejo de Postobón. Soy hermano de Sandra Milena, de Julián David Ospina y de Wellington Ospina, conocido como Pimpón. Soy un padre, soy un esposo, tengo un pequeño niño de 7 años, al que adoro, con el que trato de pasar el mayor tiempo posible al lado de mi esposa, aunque a veces es muy duro por las jornadas tan arduas laborales que mantenemos, pero tratamos en lo posible de estar al lado de Juan Andrés y de mi esposa Diana Marcela, compartiendo en familia. Bueno, yo inicié en el karate. Inicié en el karate cuando era muy joven, muy pequeño, en el club Okinawa de Río Negro. Empecé un proceso deportivo en el que logré ser selección Río Negro, selección Antioquí y selección Colombia. Y en el 2009 tuve la fortuna de crear y dar inicio a mi sueño, que la gente conociera esta bonita disciplina marcial. Y fundé la Academia de Artes Marciales en Chiquí, que hoy en día está ubicada en el centro comercial Gómez y Valencia, en el sótano, en el local 105. El agradecimiento a un hombre visionario. El agradecimiento a Andrés Julián Rendón Cardona por tenerme de la confianza y permitirme llegar a ayudar en su gobierno. Los Río Negroes ya queremos un municipio transformado, un municipio que avance. Mi equipo de trabajo denominado Haciendo Amigos, venimos trabajando y caminando las calles de los diferentes sectores de nuestro municipio, escuchando las inquietudes, las problemáticas, para que juntos aportemos ideas que nos permitan construir una visión de territorio, para que juntos podamos aportar esas ideas, proyectos, encaminados a mejorar la problemática que se está presentando en nuestro municipio. Río Negro merece personas buenas en los diferentes escenarios de nuestro municipio.